bienvenidos a un nuevo vídeo y si rafael cardoso regresó a las pantallas como conductor donde se encontró a varios de sus ex compañeros en los pasillos del canal no se dice tóxica se dice ojo de loca nunca se equivoca ok la chica selfie rosángel espinoza fue una de ellas qué cosa dice oh dios mío es como en estados unidos donde no dudó en bromear un poco con el estilo del brasilero claramente no podía irse sin visitar el estudio de esto es guerra ya que dijo que extraña a sus compañeros se reencontró con alejandra vaigorria donde tuvieron un pequeño enfrentamiento pero déjame decirte algo que para joderme la vida mía hay que coger un curso y ese curso lo doy yo bebé alejandra le gritó que qué hace en el set no aguantó y tuvo que venir tu amor por mí es demasiado dijo la rubia a mí no me gusta la gente ingrata porque hoy compites como compites gracias a mí dijo rafael finalmente bromearon un poco demostrando así que su relación de amistad ha mejorado desde entonces y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip